No tienes que ser minero toda tu vida. Es lo único que sé hacer. Mamá no quería que siguieras trabajando ahí para siempre. No pasa nada, pequeña. Voy y vuelvo, ¿sí? ¡Don Gaspar! ¡Venga, rápido! ¿Qué pasó? Ahí dentro, ahí. ¿Qué es esto? Un antiguo hechizo ha despertado algo siniestro. ¡Permite, gran señor, que las almas crucen del más allá! ¿Qué hacen aquí? Somos un equipo de cazapantasmas. Venimos por nuestra amiga Xochitl. Quien fue secuestrada por las niñas de Guanajuato. Yo soy Teodora y estos son mi... ¡Mi Xochitl! ¿Tienes face? Muy pronto. Los héroes de la leyenda de la Anahuala. Y la leyenda de la Llorona. Es un lugar peligroso. Es la aventura más espeluznante de todas. Tranquilo, brother. Calma tus chakras. ¿Nos puedes ayudar? No muevo nada de piratería, brother. ¡GASILIO! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Muñas! ¡Muñas! ¡Ah, señor! ¡Mamá! ¿Qué onda con este pueblo? Mi colonia se llenó de reggaetoneros y aquí de momias Ni para dónde hacerse La leyenda de las momias de Guanajuato Ay, tamales oaxaqueños Próximamente Gracias por ver el video